Bueno, señoras y señores, todo parece indicar que Ebro ha rejuvenecido, que Ebro ha mejorado, que Ebro le ha crecido pelo, que Ebro ya va a entrar con nosotros, Jorgito Ebro. Bienvenido, señoras y señores, a El Vikingo y Ebro Podcast. Muchas cosas de qué hablar. Erika Alexander, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué está pasando? Va a estar un ratico con nosotros. Ya se va a sumar. Ebro, ¿cómo está la cosa, Erika? Nada, contento, feliz, nuevamente por la invitación, agradecido y nada, todo bien, todo en orden, todavía procesando lo que pasó el fin de semana. Ahí está. Oye, quería, y de eso vamos a hablar sin duda alguna, pero primero quería que vieras a la nueva estrella del softball en Estados Unidos, en el sur de Florida. Ya va a entrar Jorge Ebro, para los que nos están preguntando, pero primero tienen que ver a Ebro, el poder que tiene la velocidad de Jona Primera. Es una locura la velocidad que tiene Ebro de Jona Primera. Quiero que la vean aquí, miren esto. La velocidad de Jona Primera de Jorge Ebro es una locura. Esperemos que no llegue a Dolorido. No, 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 me confirmó que va a estar, está terminando de hacer una entrevista y ya va a estar con nosotros. Erick, señores, ustedes saben, lo pueden seguir siempre ahí. Bueno, en Erick Alex, ¿sabes qué, Erick? Lo voy a poner aquí. Yo creo que yo desde aquí, espérate, yo desde aquí incluso te lo puedo, a ver, yo creo que yo mismo te lo puedo poner. A ver, a ver, vamos a ponerlo aquí. Liga Combate le voy a poner abajo, ¿verdad? Así mismo, ¿no? Ya lo puse, ya lo puse. Ahí está. Ah, ya lo pusiste. Ahí está. Bueno, Liga Combate para que la gente siempre, todo el mundo entra, llega, no está, etc. Y queremos hablar de muchas cosas. Queremos hablar de Spence Crawford, lo que vendieron, que ha sido una locura. Lo voy a poner aquí para que empecemos a hablar de eso y, por supuesto, hablar un poco de UFC contigo. Spence Crawford fue un éxito, señoras y señores. Por donde quiera que lo pongamos, fue un éxito. Boxístico y en la puerta. Vamos a ver el pay-per-view. Ese es ya lo que completaría todo para que fuera una locura. Pero te voy a decir, vendieron un poco más de 21 millones en puertas. Fíjate, en Las Vegas, en Las Vegas, es la sexta puerta que más dinero ha dado. Para que entendamos eso, voy a dar los números. La primera, Mayweather Pacquiao, 72.2. La segunda, Mayweather McGregor, 55.4 millones. La tercera, Canelo Golovkin, 1, 23.5 millones. La tercera, Canelo Golovkin, 1, 27.1 millones. La cuarta, Canelo Golovkin, 2, 23.5 millones. La quinta, recién la vivimos en abril. Gervonta Davis con Ryan García, 22.8 millones. Y la sexta, esta, Spence Crawford, 21 millones. Yo lo que digo, y estoy siendo ventajista, pero creo que ahora se puede sacar esta ventaja. Cuando los mejores pelean con los mejores, por lo general, la gente responde, Eric. Sin duda, sin duda, y creo que están finalmente los promotores dándose cuenta. Las, las, los números de las entradas en combates recientes no eran lo que se esperaban y era justamente porque lo que estábamos viviendo, ¿no? Un deporte que se estaba volviendo egoísta, ¿no? Donde los promotores querían mantener todo en casa y eso se reflejaba en las ganancias de cada promotora, ¿no? Pero en este caso vemos que hay un incentivo para que estos promotores trabajen el uno con el otro, para que crucen filas, para que se sientan a negociar, porque al final del día existe todavía la posibilidad de que ambos sean bien compensados o compensados de manera más grande de lo que usualmente hacen. Si están dispuestos a concretar los combates que la gente quiere ver, si nos dejamos de tecnicismo y tanta tira y ala en estas historias, ¿no? Es un claro ejemplo de que cuando suceden estos combates, como dices tú, el público responde. Ahora, nos dice ahí, por aquí, Jesús nos preguntaba, ¿cuánto pay-per-view? No lo tenemos claro, no lo tenemos claro. Ahora, es una buena señal cuando una puerta se llena, no es una mala señal, porque, a ver, Mayweather Pachea fue una locura de récord, Mayweather McGregor también, Canelo Golovkin, 1 y 2, un millón o más. En el Bonta Davis, que es el quinto, hizo 1.2 y el sexto es Spence Crawford, Crawford Spence, es decir, que en el tema del pay-per-view vamos a esperar. Ahora, con estos números, y por ahí ya se está conectando casi Jorge Ebro, con estos números, aunque boxísticamente, fíjate, aunque boxísticamente no, tal vez no lo amerite, con estos números, la revancha es casi seguro que va a ocurrir, porque ahí ganan todos. Gana Spence, gana Crawford, gana la promotora, gana la vega, gana la timóvil harina, ganan todos con estos números, ¿no? Ganamos absolutamente todos, claro, ya quedó demostrado que sí, que era un combate que la gente tenía sed de ver, y bueno, hay que ver, sin duda, no creo que la segunda haga los mismos números, creo que los números de la primera se van a sostener siempre por encima, mucho más cuando miramos lo que fue el resultado, pero sin duda, una revancha, si la pactan en 154, que es el plan de Errol Spence y su equipo, sin duda va a generar el suficiente interés para que sea otra pelea lucrativa y muy popular. Ahora, hay que aclarar algo porque lo llevo diciendo desde antes de la pelea. La revancha, el derecho de activarla, lo tiene el que pierda, en este caso es Spence, para que tengamos eso claro según nos hemos informado. El peso donde va a ser la revancha, lo tiene el ganador de la pelea, en este caso es Crawford. Queda claro que a Spence le cuesta trabajo hacer la 147 y que está buscando hacerla en 154. Yo creo que a Crawford le van a pagar un poco más, le van a poner algo más sobre la mesa, para que si la revancha es inmediata y es en diciembre, tiene que ser antes del fin de año, fíjate, estamos en junio, esa es otra de las cosas, tiene que ser antes del fin de año. Yo creo que si BBC y Spence quieren que sea en 154 para no desgastar a Spence, van a tener que poner dinero sobre la mesa. Eso también ocurre, que le digan, ¿sabes qué? Mira, la revancha no va a ser en 147, queremos en 154, te íbamos a dar de base esto, te damos tanto y este es un poquito más de porcentaje de tu pay-per-view. Por ahí puede ir la cosa también. Tiene que ir por ahí, tiene que ir por esa vía porque es ahora el señor Terence Crawford quien dista los términos. Podríamos hablar de todo lo contradictor, pero este señor por años fue obviado, fue subestimado, se le ignoraba constantemente cuando se hablaba de este peso y los campeones y ahora le sale el tiro por la culata. Ahora tiene todos los títulos y la posibilidad de decir los términos, los dicto yo. ¿De qué va a estar dispuesto? No tengo dudas de que Terence Crawford va a estar dispuesto a ceder, pero se va a asegurar de que la compensación sea relativa a todo esto en las negociaciones. No, los va a hacer pagar el precio literalmente por recibir ese beneficio. A ver, Ebro ayer decía, me parece ingenuamente, no, pero Crawford quiere la pelea, Crawford no es así. No, no, esto es un negocio. Aquí Crawford, a Crawford lo obviaron por mucho tiempo. Aquí Crawford ahora pone condiciones. No es que diga, no, si no, tal cosa no hacemos la pelea. Pero Crawford va a poner condiciones y Crawford está en una posición de fuerza. Ahora mismo ahora PBC necesita más a Crawford que Crawford a PBC. Esa es la realidad después del triunfo y la demostración de Terence Crawford del sábado pasado. Y todavía Crawford está cargándolo, lo que pudimos ver en la conferencia de prensa. Terence Crawford todavía está de cierta manera dolido por todos esos años en los que se dudó, por todos esos años en los que no se le tomó en consideración. Por eso estoy seguro de que cuando se sientan en esa mesa, él va a decir, ahora soy yo el que manda. Ahora van a tener, como dicen en Puerto Rico, ahora van a tener que correr por la mía, Eduardo. Claro, claro. Y acuérdate que la palabra que más me gusta es saoco porque en Cuba la usamos mucho. Le está metiendo saoco, eso me dio mucha rica. Cuando lo leí de ti, tú sabes que te lo puse en tus redes sociales. Yo soy el rey del saoco. El que me sigue sabe que esa es mi frase favorita para describirlo. Y fíjate que dice Igor, el 154 sin cinturones, pero por el dinero, por el dinero. Esa es una realidad. Oye, se echó a perder el programa, se echó a perder el programa. Oye, cómo me gusta, cómo me gusta tener aquí a Eric. Ebro, se está oyendo ahí. Cámbiame, cámbiame. No, Ebro, ahora se está oyendo un eco, pero ya, 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 ya. No, es él, los audífonos de su audio. No, no, escúchame. Yo no iba a entrar hoy. ¿Por qué? Cuando vi que estaba ahí el pobre Eric y dije, no puedo dejarlo solo. La maldad, la maldad. Maestro. Oye, Ebro, fíjate lo que estábamos hablando. Oye, esto también tenemos que hablarlo más adelante. Cicláforo está, ¿no? Al nivel de Lennard. Yo rapidito voy a decir. Yo no sé si le gana a Lennard, a Harris, a Durán, a Mayweather, a Tito, a De La Hoy y a los Welters. Pero sí sé que compite con ellos y tiene chance. Yo no sé si le gana, pero creo que sí compite. Ebro, estábamos, como habíamos hablado antes de que tú llegaras, de cómo la puerta fue un éxito brutal. De 21 millones es la sexta puerta más grande en la historia de Las Vegas. Solo superado por Mayweather Pacquiao, Mayweather McGregor, Canelo Golovkin, 1 y 2. Y Gervonta Davis con Ryan García. Cuando los mejores peleen con los mejores. Cuando tienen tanto impacto como Gervonta y Ryan, hay posibilidades, Ebro, reales de que la gente responda, ¿no? Oye, yo te digo, a mí me da tremenda alegría. Y primero, ya totalmente en serio, gracias, Eric, por estar con nosotros. No sabes cuánto colaboramos en su trabajo y siempre seguimos lo que tú estás haciendo en las redes. Y a mí me da mucha alegría, Eduardo. Yo quisiera, yo todavía, por supuesto, que no ha salido el número de Pay Per View. Creo que va a salir muy pronto. Mínimo yo quisiera ver medio millón de personas que hayan comprado este Pay Per View. Porque a veces me da cosa cuando veo pelea buena que la gente no le pone atención. Por ejemplo, la pelea de Romachenko y Heini no fue tan exitosa. Cuando debería ser mucho más exitosa que la de García contra Gervonta. Pero bueno, yo entiendo el tema de la popularidad, el tema del carisma y qué sé yo. Pero qué bueno que la gente respondió, al menos allí, en la Timo Bilarina, y que fue una gran taquilla. Porque la gente tiene que reconocer lo bueno. El producto que no es falso. El producto que no es simplemente entretenimiento, sino que hay un arte real detrás de todo eso. Por ejemplo, ahora tenemos el sábado la pelea de Nick Díaz y J-Paul. Y todos sabemos que es entretenimiento. Con una pizca de boxeo. Es una pizca, hay que decir la verdad. Pero no es comparable desde el punto de vista técnico-táctico con lo que es el nivel. Si me permiten, les pregunto. Porque esto era algo que yo estaba discutiendo inmediatamente luego del combate. Yo sentía, les voy a ser sincero, días antes yo no sentía que el hype, que la emoción por esta pelea de Earl Spencer Crawford debería estar donde yo sentía que por la calidad debería estar. Yo viví grandes combates, Cotto Mayweather, Oscar de la Olla Mayweather. Yo recuerdo la sensación y siendo sincero, no lo palpaba de la misma manera a lo que dice Ebro. Este era literalmente en los últimos 10 años una de las peleas más importantes en el boxeo. En los últimos 10 años. Me siento así de cómodo diciéndolo. Y tengo un presentimiento que los números no van a estar donde deberían. ¿Creen que ya la línea del entretenimiento y del deporte se cruzó de tal manera que si no le inyectas un poquito de mala sangre, un poquito más de controversia a la cuestión de la promoción, los combates simplemente no son lo que deberían ser? Sinceramente tienes un punto ahí, Eric. Y el boxeo ha pagado el precio por no dar a tiempo las peleas que tenía que dar. El boxeo ha estado pagando el precio de dejar demasiados huecos, espacios en blanco, de peleas que pudieron haberse hecho y no se hicieron. Afortunadamente esta pelea llega antes de que fuera demasiado tarde. Desafortunadamente es tanta, tanta la maestría de Crawford que ya una revancha como que se queda en el aire. Creo que la gente compraría un poquito, pero no va a ser igual que esta porque ya se rompe la magia de quién es el mejor. Porque si la pelea hubiera sido cerrada, tú dices, caramba, vamos a ver qué pasa en la segunda. Puede haber un cambio, pero la gente no creo que la gente piense. Sé que va a haber un cambio fundamental para la revancha. Ahora yo te digo, yo pensé, fíjate, yo pensé que cuando el tema este de los youtubers, los influencers, los KCIs, los Paul, qué sé yo, iba a ser pasajero y para nada. Ahora mismo vemos y cada vez hay más y más. Está, por ejemplo, esta compañía que se llama Misfit Boxing, que pone de todo un poco. Vaya, le han robado un espacio importante al boxeo. Yo no digo que le haga daño al boxeo. El boxeo tiene que dar las peleas que uno quiere ver para seguir siendo algo importante. Lo demuestra esta pelea, lo demuestra esta pelea, lo demuestra la pelea de García, si quiere, hasta de Bonta. Cuando la pelea es importante, la gente responde. Pero ha habido tantos momentos en que no hubo peleas importantes, tantos peleas, tantos fines de semana con carteleras y carteleras que no iban a ninguna parte, que el público se alejó un poquito. Qué bueno que el público respondió allí. ¿Sabes qué yo me atrevo a decir, Ebro? Para añadirle a lo que tú estás diciendo. Yo siento que el boxeo en ese lapso de prolongar combates importantes por razones políticas perdió el tacto de cómo conectar con la nueva audiencia, la audiencia más joven, que es la audiencia que está sintonizando a ver a los Jake Paul, a los Logan Paul, a los KSI. Yo pueden pasar las peleas de esta gente y yo ni por enterado me doy, pero hay un grupo gigantesco, los que ven las veladas de Ibai. Ese público está desconectado del deporte real. Cómo el deporte tiene que trabajar para conectar con esa gente. Ese es el problema actual que tienen que trabajar las promotores, tantos como las televisores. Cómo se está creando el contenido que hace que estas personas quieran sintonizar en estos eventos que no hay ningún trasfondo. Tú sabes lo difícil que es vender un combate de dos personas de gran magnitud. Tú tienes que vender el build o cómo se desarrollaron y esta gente venden números impresionantes dándote la historia de cómo dos influencers que nunca han peleado van a enfrentarse. Es como que, coño, denme una llamadita, gente. Yo me meto en un ring y me doy un par de palos con cualquiera de estos si me ofrecen la cifra, no? Pero al final del 10, eso yo siento que el boxeo, el deporte real ha perdido la manera o se ha desconectado de cómo conectar con la audiencia más joven. Ahora, siempre decimos y llevamos años. Ebro, por cierto, la gente lo está pidiendo y hay que ponerlo. Hay que ponerlo porque hoy todo fue una sensación y creo que nosotros debemos ver esto a pantalla completa. Lo vimos al principio, pero la gente lo está pidiendo. El nuevo prospecto de los Marlins le dicen Eli de la Cruz, el hombre más rápido de Joga primera. Observen esto, observen esto y ya seguimos, pero observen esto, por favor. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, Ebro, corre! Oye, mira, hice bien hice bien y no corré tanto porque estoy cansado corré poquito y estoy cansado si no estuviera aquí como ustedes Ahora, lo que iba a decir, nosotros llevamos años diciendo que el boxeo está perdiendo batallas y que el boxeo está perdiendo audiencia pero el boxeo sigue dando pay per view grandes y arenas llenas, puede ser lo de los jóvenes pero por alguna razón el boxeo regresa, se recicla y sigue dando los grandes eventos Eduardo, Eduardo yo creo que este año el boxeo ha estado muy bien lo que yo decimos es que anteriormente hubo años donde no hubo tantas buenas peleas y ahí se fueron colando estos youtubers, influencers como dice él, estas peleas que se hacen en España que se hacen en Inglaterra tienen una audiencia millonaria porque al final están combinando dos cosas están combinando al entertainer, al hombre que entretiene con el peleador con el mal peleador o con el pésimo peleador como tú quieras pero es un peleador al fin y al cabo y eso, ver a dos hombres peleando pelean dos tipos en la calle y la gente se para verlo imagínate dos influencers peleando por supuesto que la gente va a ver más todavía ahora yo siento que o sea, el miedo mío y creo que también que es el miedo de Erick es que se pierde el momento porque al final Erick los que hablamos de deportes de combate nos encanta que haya o sea, a mí no me gusta que que vaya UFC por encima del boxeo no, no, a mí me gusta que todo vaya que todo el mundo crezca y que todo el mundo le vaya bien entonces, yo creo que lo que queremos es que el boxeo no pierda el pulso que esto que nos está dando continúe, continúe, continúe que finalmente pelee UFC contra Fury que finalmente peleen V310 contra Vibol que peleen los mejores contra los mejores porque eso va a continuar ayudando al perfil del boxeo que Ebro llegue a primera como pregunta aquí Rafael Sosa que le pueden avisar si después responder si Ebro llegó a primera oye Rafa, un abrazo no sabemos esto es Erick, tú sabes si Ebro llegó a primera o no pues bueno está aquí y no está adolorido yo esperaba verlo un poco más adolorido así es que estamos en orden Ebro, pero tú no pisaste la base ni nada tú no lograste pisar la base pero si me pusieron agua a media cuadra viejo que va a pisar Ebro Ebro pero que te pasó ahí Jorgito Eduardo ya no estoy para otro de eso ya viejo ya tengo 54 años oye que tú quieres decir que eres un viejo Ebro un viejo de 8 ay Dios mío oye sigan dándole like al video ya nos vamos a meter en un tema de UFC más adelante ya Erick termina le decimos dónde seguir a Erick y nosotros por supuesto seguimos aquí en el programa dice por aquí Juan y más adelante en manos de los jóvenes será peor vikingo, macho y moda qué realismo vamos a leer los mensajes después los comentamos todos dice el enamorado de Ebro el boxeo está perdiendo terreno porque los managers solo cuidan su negocio personal Juan Carlos dice Beterbiev contra Vibolo Juan Carlos también dice Benavides contra Andrade Joel Pesa dice que peleen continuamente entre cubanitos los morimos de hambre ahora viene a una y eso le voy a dar más adelante los morimos de hambre nosotros no tenemos no tenemos la la madurez para hacer una guerra entre cubanos diga lo que diga Jorge Ebro por ejemplo ni entre boricuas que ha pasado también que ha pasado batallas entre boricuas sobre todo hace mucho tiempo pero eso del 12 de agosto vaquero contra Oscar Vardel los cubanos no lo pueden hacer no lo pueden hacer ni los boxeadores lo pueden hacer ni el público lo quiere y arma mucho lío y no se merecen entonces que no lo hagan yo en ese aspecto creo que el boxeo cubano no tiene madurez para hacer eso es mi opinión por lo menos seguimos por aquí dice Juan Carlos Heini vs Progress parece que va en octubre parece que va en octubre ok quieren UFC o quieren Heini vs Progress ustedes me dicen no vamos a aprovechar a a Eric y tener la opinión de UFC y después digo hablamos de boxeo de mundo pero y más que la opinión que ya vi es miércoles se ha estado calentando para empezar lo tiro yo a lo mejor estoy equivocado en el tema se ha estado calentando McGregor con Gatch y porque ya como quedamos por sentado que McGregor y Chandler no va Chandler ahora esta pelea tiene sentido esta pelea tiene raíces McGregor y Chandler es la que estoy hablando McGregor perdón Gatch tiene raíz es una pelea que se puede dar bajaría 155 McGregor en este estado pues no lo sabemos no lo sabemos yo si creo y continúo pensando que la persona con más posibilidades dentro del UFC lucrativa sigue siendo Conor McGregor emparejarlo con un sinnúmero de peleadores causa combates que serían súper entretenidos y sabemos que el desarrollo y la venta y la promoción va a ser entretenida Gage es justamente el hombre del momento viene de noquear a Dustin Poirier un peleador que no era noqueado desde el 2016 un peleador que ha vencido a McGregor en dos ocasiones consecutivas entonces se puede vender esta pelea de una gran manera está el título del BMF de por medio peso o no tenga peso es una herramienta para el UFC para poder encabezar un pago por ver si empareja a McGregor y a Justin Gage estoy seguro estamos hablando de posiblemente el peleador más explosivo que tiene esta promoción no el favorito de tu favorito contra la estrella más grande que ha dado este deporte claro que hay una manera de venderlo si hace sentido no en este sentido con McGregor no hace nada sentido McGregor a nivel de clasificaciones a nivel competitivo hoy no es una persona relevante en esta división pero cuando vamos al entretenimiento separando el deporte y el entretenimiento lo que estábamos hablando hace unos segundos con McGregor sigue siendo el rey del entretenimiento entonces si sumas a otra de las personas que sin duda es uno de los más entretenidos tienes la receta perfecta para hacer unos excelentes números posiblemente encabezar el último pago por verde el año y decirlo usada que es igual de relevante que una pizca de sal en un tarrón de azúcar una cosa algo pasó ayer porque justo después de la conferencia de prensa él dijo con McGregor no con McGregor nunca McGregor esto y McGregor lo que yo ha dopado y McGregor traposo y yo nunca me voy a adopar bueno no me voy a adopar hasta que me retire probablemente a lo mejor después que me retire retire mis cositas y cuando se bajó de la tarima le hicieron así con el maletín de dinero algo pasó algo como dijo show me the money dijo de la película que es famosa de Jerry Maguire yo creo que él le dieron los números y en algún momento él va a hacer lo mismo pienso yo que Dustin Pudier porque a Dustin Pudier le dijeron mira para que pelees con Oliveira yo no 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 yo con Oliveira peleo más adelante ahora voy con McGregor supuestamente ganó como 10 millones en la pelea contra McGregor y le gana a McGregor después pierde con Oliveira yo creo que esto puede ser parecido para Gage Gage tiene que que sí es verdad es muy bonito el título mundial y que se oye cuando pero él sabe que el dinero está aquí él sabe que el dinero está acá el dinero para asegurar su futuro y el de sus hijos y entonces ya habla de retiro exactamente y lo otro es que ya tienen que pensar que McGregor no va a ser eterno y tal vez en un año McGregor no esté allí McGregor probablemente no esté ni siquiera ya con ese comprometimiento con las artes marciales mixtas tal vez pelea una vez más no mucho más que eso tiene demasiada plata McGregor y él tiene que aprovechar antes de que sea demasiado tarde yo sí creo que esa pelea es posible Eduardo en lo que el palo va y viene con primero McCachet Oliveira si gana McCachet probablemente después venga Volkanovski y entonces son ahí le va a tomar un año en un año puede pelear contra McGregor después pelear por el título si quiere Justin Gage yo no creo que Justin Gage tenga nada que perder con McGregor nada que perder porque si pierde ok perdió con McGregor pero se fue con 10 millones o con 8 millones el pago es brutal oye por cierto Camarón Tiburón se confundió dos países en uno nos saluda desde Eslovenia Rusia yo no sabía que Eslovenia estaba en Rusia Eslovenia es un país y Rusia es otro Eslovenia era parte era parte como Salmantín de Porres puede estar en varios lugares a la vez exacto dice Eslovenia Rusia Eslovenia tiene uno de los mejores jugadores de baloncesto que es Luka Doncic el base de Dallas y además del Real Madrid para que tengamos esos claros no nos vayamos a olvidar ahora es una pelea muy vendible Gage con McGregor hoy estamos trayendo esto lo que llega el fin de semana y ya nos acercamos al 29 de agosto me dijiste Ebro que vamos a tener en algún momento durante la semana al Jaula Bahamondes con nosotros aquí vamos a tenerlo acá y nada Bahamondes enfrentando a un Esloveno por cierto Ludo en Nashville bueno es una pelea que se puede vender que puede ser que tiene que ser evento principal McGregor creo que ha sido la estrella más grande del UFC cuando digo estrella incluyo todo no sé si ustedes piensan para mí McGregor es la estrella más grande no hay nadie más universal que McGregor del deporte es decir estoy hablando de todo no estoy hablando de mejor no hay promoción no hay pelea no hay nadie más grande que McGregor cuando usted dice que no se ve yo entiendo eso yo entiendo eso y a mí lo que no yo lo que veo es el fenómeno por ejemplo tú tienes un Tony Ferguson que pierde 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 y va bajando McGregor pierde pierde pero mantiene una vigencia el uso que él tiene de redes sociales es una cosa y te das cuenta que es él que no es nadie es él porque es él tú sientes que es McGregor escribiendo todo lo que escribe para bien y para mal y ese mantiene vigente termina la pelea de Justin Gage y contra Podiel y el primer tweet que viene es de McGregor y lo mencionaron en la conferencia al momento es como que estuviera esperando pan termina la pelea y McGregor escribe él ha sabido muy inteligentemente posicionarse a pesar de la derrota a pesar de las cosas que han pasado a pesar de que si se pasó con este el problema con aquella muchacha famosa en el baño en Miami en fin aquí en Miami en la arena todas esas cosas él ha sabido mantener por encima de todo eso para cuando venga el momento cuando es el momento no sé pero a mí lo que sí me habían dicho es que él no estaba muy deseoso de enfrentar a Chandler y él siente que ahora Chandler ya no tiene la importancia que pueda tener Justin Gage Justin Gage le puede porque yo siento también que McGregor de alguna forma sabe que su estrella brilla con intensidad con Chandler pero que con Gage ahora oportunistamente después de ser campeón BMS después de vencer la podería el que le ha ganado a él él identifica en Gage a alguien que le puede ayudar más al brillo que Michael Chandler yo siento que Michael Chandler es la figura trágica en todo esto porque Chandler ha sido el buen soldado ha hecho lo que lo que le han pedido a la empresa ha estado haciendo tú te das cuenta en The Ultimate Fighter que el que más quiere vender el programa es Chandler que McGregor va a su aire y que lo que hace o para bien o para mal si vende bien si no vende también le importa tres pepinos pero Chandler se puede quedar como la novia en el altar esperando pero Chandler tampoco es que ha tenido malas peleas Chandler ha cobrado que a Chandler otros peleadores lo acusaron de tener el Dana White Privilege de cobrar un no noviembre yo creo yo creo que la decisión de Conor y las acciones de Conor están basadas justamente en los números del Ultimate Fighter si siguen esto de cerca saben que los números del Ultimate Fighter han sido sumamente pobres cuando consideras que está Conor McGregor envuelto ha sido flojísimo entonces lo que Conor tal vez lo esté interpretando que la pareja de baile que tiene simplemente no tiene la capacidad de vender que no hay un interés en verlos competir por eso nadie está siguiendo el Ultimate Fighter y yo creo que eso es lo que Conor se está basando sabe que con Justin Gage lo que llaman el recency bias la gente está más metida porque acabamos de verlo acabamos de verlo ganar de una manera espectacular lograr algo súper impresionante es mucho más fácil vender un combate con él ya Justin se prestó para ser el antagonista de McGregor también entonces ¿por qué voy a enfrentar a Chandler que es un peleador que ofrece el mismo peligro que ofrece Justin Gage pero no va no va a significar la compensación económica que puede significar Chandler entonces no me hace sentido o sea yo entiendo a McGregor por completo que es un hombre de negocio en este punto en que opte por enfrentar un peleador que ofrece el mismo riesgo pero más dinero que el mismo riesgo y poco mira yo te digo también otra cosa la gente en algún momento se cansa McGregor si ustedes han visto el documental por ejemplo el documental de Netflix es tratando de hacernos creer que McGregor sigue siendo el mismo muchacho que en las calles de Dublín peleaba que no ha perdido el interés por las MMA que sigue teniendo la misma pasión y mentira es fácil de ver la gente se da cuenta de que ya McGregor no está ahí entonces la forma que tienen tal vez de traer al McGregor es dándole a un Gagey que le proporciona más interés que Michael Chandler yo entiendo lo que tú dices Chandler ha ganado muy buena plata pero cuando se habla de McGregor Money es otra cosa diferente a ver a ver si yo entiendo eso pero por ejemplo a mí me daría más a ver me daría más lástima si acaso con el Cucuy todas las peleas que se le cancelaron en su prime con Camilo tal vez ahí pero con Chandler a ver Eduardo pero al final al final Eduardo Cucuy también mira si él hubiera ganado a Gagey hubiera sido campeón interino y peleaba contra contra el Cable otra pelea en fin el Cucuy ha venido cayendo y cayendo y cayendo o sea el Cucuy es irrescatable y lo otro es que no se sabe vender Ferguson ahora mismo no se sabe vender es que es una sarta de de imbecilidad que tú dices pero a dónde va este hombre ha perdido el sentido de la realidad no se cuestiona realmente la salud mental de Tony Ferguson sin duda estoy de acuerdo algo más Jorgito para poder despedir a Eric primero decirle a la gente mira aquí lo estoy señalando a Eric síganlo por favor en todas las redes sociales Liga Combate es un hombre es amigo de la casa es una plataforma amiga en la que siempre estamos compartiendo sabiduría ahí lo tienen algo más Jorgito para despedir a Eric no 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 desea lo mejor del mundo y nada rapidito tu favorito es Fon Sanjén y soy boricua pero pero lo estaba hablando en un directo antes de irme me preguntaron eso pesa más la bandera o pesa más tu criterio gracias afortunadamente mi mamá no es puertorriqueña mi mamá es de Panamá y mi mamá siempre me inculcó el ser una persona analítica por encima del amor patrio entender y comprender y yo soy fanático de Corey Sennheyen desde el saque y comprendo que va a ser un peleón pero reconozco que Rofon la está tomando a corto aviso la tomó a cinco asaltos que es una salvajada del boricua mis respetos desde lo más profundo pero pienso que Corey Sennheyen luego de lo que demostró ante Chito Vera sigue estando en una nota más alta y debe ser un buen trabajo de Corey y debe imponerse sin ningún problema ahí está sigan a Eric por favor señoras y señores Liga Combate gracias Eric un abrazo un abrazo ahí está como siempre es un honor Jorgito tener a Eric con nosotros un gran amigo y nosotros tenemos muchas cosas de que hablar pero antes de seguir Ebro la gente nos está preguntando y la gente está hablando y tenemos que darle detalles si ustedes quieren ganar dinero ahora mismo escuchen bien ganar dinero ahora mismo llamen a este teléfono 305-456-6248 305-456-6248 si han sido diagnosticados de depresión están tristes cirrosis hepática o tienen alguna otra condición llamen ya alfa médica research porque si califican van a ganar dinero al momento con cada visita lo que tienen que hacer es llamar pero llamar ya al 305-456-6248 Ebro hay dinero para todos los que califiquen y el dinero por cada visita y son varias visitas es decir la gente va a cobrar lo que tienen que llamar ya alfa médica research a ese número y llamar de parte nuestra Ebro realmente son gente que va a lidiar con profesionales gente que sabe muy bien lo que usted está pasando sus problemas y lo van a ayudar lo van a ayudar de la mejor manera posible así que llame ya a alfa médica research 305-456-6248 diga que va de parte del vikingo y Ebro Ebro y el vikingo y no se va a arrepentir recuerden aquí entienden muy bien que su tiempo vale que su disposición vale y no se lo hacen perder llame ya a alfa médica research ahí está el número señores 305-456-6248 305-456-6248 ya vamos a a ir con todos ustedes pero antes a ver Ebro después de ver este éxito de Gerbonta con Raya después con Crafra hay que esperar el número de pay per view pero la puerta fue brutal fíjate que yo mencionaba Canelo con todas las veces que ha peleado en Las Vegas fíjate la pelea de Canelo con Mayweather hizo menos dinero que Spence con Crafra en Puerta a veces hay que ajustar la inflación para que tengamos eso claro claro son tiempos distintos son tiempos distintos los precios eran distintos pero de todas maneras está por abajo tiene presión Canelo ahora peleando con con Germain Charlo de dar unos números brutales en pay per view de meter uno a ver una puerta que sobrepase al menos esta porque los grandes eventos traen la gente fíjate que se me olvidó mencionarlo las preliminares en ABC y en ESPN en ESPN Plus del UFC en 2.91 euros rompieron récord le ganaron al anterior es una brutalidad y no había nada de juego de título no 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 pero fue una da cuenta Eduardo que la gente estaba metida en la cara en UFC claro claro yo te voy y repito yo solamente espero porque creo que se lo merecen que hayan vendido mínimo medio millón de pay per view ahora Canelo tiene presión ninguna Canelo tiene un contrato ninguna presión Eduardo desde el punto de vista de venta Canelo tiene un contrato que le va a pagar X cantidad de dinero pase lo que pase y tiene un contrato de 3 peleas garantizado 3 peleas que son contra los Charlo y Sarah Dio la última contra quien va a ser pero 3 peleas que yo quisiera y estoy seguro que esta pelea también van a pasar las de Canelo si las de Canelo en Dazón fueron medio millón yo creo que estas peleas en Showtime tomando en cuenta lo que pasó contra Kelly Plante que no era tan conocido en ese momento y vendió 800 mil yo siento que ellos pueden vender esa cantidad o más porque un subproducto de lo que pasó entre Crawford y Spence es que el nivel de los Charlos aumentó para bien o para mal aumentó en el caso de Germán por el galletazo de Kelly Plante que se hizo viral y aumentó en el caso de Germán Charlo porque Eduardo lo que hizo Crawford que yo digo que es un salvaje Crawford después del tercer knockdown a Spence se vira para Germán Charlo que está en primera fila se toca se toca aquello que no voy a mencionar aquí los testículos los testículos y le dice y le dice you are next tú eres el próximo porque los Charlos ambos dos inclusive como diría un amigo hablaron mucha basura de Crawford durante meses y como son amigos 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 texanos de toda la vida de Errol Spence pues por supuesto trazaron la raya del lado de Spence y Germán entrena con Germán entrena con 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 Spence con Spence yo siento que Crawford puede o no odiar a Spence al final vimos que hubo un respeto muy grande pero yo sí siento que Charlo y Crawford tienen un diferendo peor más agrio que el de Crawford y Spence porque yo sí he visto que daban tiempo incluso antes de esta pelea tirándose y tirándose recuerda que ahora es que coinciden en PVC pero durante mucho tiempo Crawford estaba en Top Run estos siempre estuvieron en PVC y hubo esa tirantez corporativa de promoción de advisors etc etc y yo creo que esto ha ayudado esto va a ayudar a vender la pelea de Charlo contra Canelo a mí no me sorprendería que pase lo que pase entre Charlo y Canelo pero asumiendo que Canelo le gane a Charlo Eduardo Charlo no pierde la faja Charlo volvería a 154 y yo sí también creo que y ya lo dijo por cierto ya lo dijo que después cumplo o no pero ya dijo que no que si gana pierde lo que sea regresa a sus 154 claro claro pero cuando eres ahí yo creo que Crawford lo va a estar esperando Crawford lo va a estar esperando porque después de vencer a Spence no habría otra pelea salvo Team Sioux salvo pero no es mega pelea Team Sioux no es mega pelea yo no veo a Crawford peleando con Team Sioux sinceramente o Jaron Ennis no sé pero esa la veo más esa la veo más esa la veo más porque tiene más manera de venderse yo sí creo que la pelea de Charlo contra Crawford hablando de lo que estábamos hablando con Eric de lo importante de las peleas que la gente quiere ver esta es una pelea sólida esta es una pelea real esta es una pelea de alguien que está campeón absoluto en este peso contra este que es campeón absoluto del otro pero que no puede darlo que va a subir a enfrentarlo esta pelea tiene sentido desde cualquier punto de vista y ojo ojo porque por supuesto ya veremos qué pasa con la revancha de Spence contra Charlo si se da bueno hay que no queda remedio hay que echarla por contrato pero si no se da yo creo que Charlo va a pelear con Canelo va a bajar va a regresar va a defender su faja pero yo creo que habría el clamor entonces de Crawford enfrentando a Charlo ya lo dijo incluso Bob McIntyre el entrenador de Crawford que ellos tienen ya la vista puesta y también dijo que si duraba unos segundos Macha Crawford se llegaba en el mismo segundo asalto yo sí creo que hay presión después de la pelea el lunes lo hicimos en Rufos el martes ayer en el Real Café estuvimos hablando de lo que significan las figuras en el boxeo Canelo ha sido una figura dominante después de Mayweather eso no se puede negar pero desde que Gerbonta y Ryan García metieron esos 23 millones en puertas metieron ese 1.2 en Pay Per View ganaron ellos tantos videros empezamos a hablar y se empieza el ronón bueno Canelo que después Canelo viene en mayo en Guadalajara y no vendió lo que se esperaba ni fue un gran éxito ni mucho menos ahora viene Crawford Spence meten esta puerta meten esta pelea antes de eso el martes pasado hace 8 días Ináhuo en Japón en su público da una gran demostración y desmantela a Fulton hay algo de la figura de Canelo en la cima que puede sufrir Ebro y yo no creo que ganarle a Charlo sea receta para decir yo soy el mejor yo soy el que mando aquí no estoy seguro que eso lo sea a mí me parece que si lo sería Benavides pero no Yermel Charlo necesariamente Ebro esta pelea fíjate esta pelea ahora no se ve yo sé que mucha gente tal vez no lo vea claro ahora la de Charlo Crawford pero esta pelea va a crecer va a crecer ya veremos que pasa con Canelo yo siento que Canelo es el favorito siento que Canelo es el favorito es un hombre que está en su peso natural esperando que lo suba dos divisiones como quiera que sea y Charlo sabemos que es un supervuelte grande que probablemente se adapte bien al peso pero uno tiene que ir con historia Canelo es el favorito y Canelo debiera ganar no es garantía creo que Charlo pero debiera ganar pero debiera ganar y ya Charlo virará y ya veremos que es lo que pasa pero presión no porque esta pelea lo que quiero decir es que lo que pasó entre Charlo y Crawford va a ayudar a elevar mucho el perfil de Charlo y va a ayudar a la venta de la pelea de Charlo contra Canelo así lo creo por supuesto que Jermel Charlo era conocido por los fanáticos de hueso duro pero todos estamos de acuerdo que durante algún tiempo Canelo fue la cara del boxeo y Canelo era conocido no solamente por el fanático de corazón duro sino por el fanático casual ahora al tú elevar el perfil de Jermel Charlo por lo que pasó en la pelea de Crawford y Spence yo creo que va a haber mucho más interés y entiéndanse que todos los que estamos aquí en esta transmisión somos gente que estamos aquí porque entendemos los deportes de combate pero que hay millones de personas que salen y entran y salen a conveniencia independencia de lo que pase esos millones de personas posiblemente hace dos semanas atrás no tenían idea quién era Jermel Charlo ahora gracias a lo que pasó entre Charlo entre Crawford y Spence conocen un poquito más a Jermel Charlo y van a poner más atención ah y va contra Canelo ah espérate y va por Pepe Bion Showtime ah espérate yo creo que todas estas cosas que parecen insignificantes Eduardo van a ayudar a elevar el perfil de la pelea de Charlo Canelo quiero ver porque todavía no ha habido ni siquiera una conferencia de prensa no ha habido un cara a cara esta pelea es el 30 de septiembre esta pelea yo espero que vamos a ver un encrescendo de lo que es la promoción a medida que se vaya acercando este combate y yo si creo que va a ser un buen número porque sobre todo tengamos esto es la misma compañía PBC no va a promover la pelea de Canelo antes de haber terminado la pelea del sábado que también era un pay per view vamos a entender eso es decir claro que durante la pelea lo mencionaron y todo pero no van a estar dándole recursos a Canelo echarlo cuando tienes que venderlo a primero ahora te quedan dos veces para venderlo y empezar a ponerle unas diferentes plataformas para que sea algo grande pero de todas maneras sigo pensando que Canelo yo tengo dudas de lo que pueda lograr no tengo dudas de lo que es Canelo ni de lo que ha sido ni de su grandeza como se abre yo creo que es al revés yo tengo dudas ahora mismo de Andrés Alcanelo no 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 pero tú tienes dudas de lo que ha conseguido Canelo no 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 eso no pero lo que esté ahí tengo mis dudas lo que no tengo dudas es que esta primera pelea fíjate esta pelea que abre la tecnología de él con PBC va a ser muy buen número de pay per view yo estoy convencido Eduardo porque Charlo va a elevar su perfil más allá de lo que pasó Charlo también va a hacer su parte por ejemplo Ryder no hizo parte ninguna Ryder no tiene capacidad de venta el mismo Caleb Plan hizo un esfuerzo ahí pero tampoco es un gran vendedor y sin embargo vendió 800.000 es también la plataforma Dazón es muy mala la plataforma para al menos el modelo de pay per view es muy mala la plataforma a diferencia de Chotain que está sentada que todo el mundo la conoce que lleva 40 años en el negocio de pay per view es diferente lo que hace que tiene una compañía matriz como CBS que es muy fuerte también a nivel mundial entonces yo siento que la presión de decir caramba tengo que vender un millón o tengo que esa presión no va a estar ahí porque yo creo que van a ser un buen número esa combinación no es la pelea correcta pero es la pelea perfecta fíjate como es la cosa para vender no puede ser la perfecta y la la perfecta para vender sería Benavides no es la perfecta para este momento Eduardo desde el punto de vista de a ver esto es muy complicado yo siento que los charlos están más cerca de Heimon que Benavides de Heimon siento por lo que he comenzado lo que he comentado con gente que están allí que se hace cuando yo siento que esta gente le van a poner a los charlos al primero y al segundo una cantidad de recursos para vender la pelea enorme y por supuesto del lado de Canelo ni se diga ellos saben que tienen el público mexicano a favor en contra a mitad y mitad cariño y odio lo que sea pero ese público mexicano está ahí seguro segurito más el público afroamericano que trae charlos los casuales que están llegando y poco a poco están escuchando porque todo comienza con un rumrum un susurro oye va a pelear Canelo contra quien contra charlos quien es charlos ah no el que se fajó contra contra crafford verbalmente que crafford se lo insultó y le dijo todas esas cosas funcionan todos son elementos de venta que van a estar presentes el 30 de septiembre cuando venga este combate vuelvo y repito es que no me cabe en la cabeza que una pelea de este tipo haga menos que lo que hizo que el plan con Canelo porque charlos de acercarse a un millón o pasarlo tú estás tirado por la calle en medio Eduardo si si la pelea de Ryan García y el Bonta Davis vendió más de un millón Eduardo esta para no quedarme tan tan ridículo te digo que bordea el millón o clava el millón pero ahí está faltan dos meses básicamente es el 30 de septiembre dice Fernando Saúl de Goat Álvarez dice Carlos Sosa va a ser una buena pelea Ander García dice son dos divisiones por favor seamos realistas no vendan más las nubes Camarón Tiburón Crafo Orinagüe Canelo los tres libra por libra sino más raza sube Canelo un poco súbelo pero para atrás no me lo pongas en el 3 que ahí falta UCI dice Carlos por aquí Charlo y Canelo va a ser una buena pelea y van a vender mucho Parque que se sabe de Lomachenko todavía nada todavía nada lo está retando por cierto Shakur redes sociales pero Loma aquí era Heini ahora Heini va a pelear y de eso queremos hablar en este momento precisamente para que para ir dando noticias de lo que está pasando y que nos vayamos preparando a ver todo parece indicar Ebro que en octubre Heini va con Progreis por el título de Progreis que es el del CMB si no me equivoco es decir esto es a través de Mauricio Suleiman pero que va a conservar su título y va a regresar a la 135 va a ser campeón en receso Shakur va a ser nominado campeón o va a pelear para ser campeón y después cuando pelee Heini con Progreis pase lo que pase debería regresar y pelear con Shakur yo te voy a ser sincero a mí me gustaría más que hubiera menos menos arroz con mango que si Heini se va para la 140 se va para la 140 campeón en receso no puede ser alguien que esté peleando campeón en receso podría ser Charlo y Hermal que está enfermo y lleva más de dos años sin pelear me parece a mí en mi opinión pero alguien que va a pelear por otro título no puede ser campeón en receso porque me parece a mí que su primera obligación es defender sus títulos pero esa es la determinación del CMB ¿cómo cómo leemos todo esto Jorge Ebro? los organismos antes exigían los organismos ahora acomodan acomodan a los requerimientos las necesidades de un peleador han acomodado al Canelo durante mucho tiempo han acomodado a Charlo han acomodado a Fury como ahora por ejemplo dijeron que no no hay nadie que pelee con Engano porque no hay nadie y sabemos que hay mucha gente en fin yo creo que van a acomodar también a Heini y le van a permitir ok vete y pelea por la faja y si te va mal ven y defiende la tuya a mí me parece que esto es también un sinsentido porque Heini lo ha dicho en varias ocasiones ¿cuánto me cuesta dar el peso ligero? ¿cuánto me cuesta rebajar esas últimas libras para llegar en 135 libras? y yo siento que también por un problema natural del cuerpo lo que le queda a Heini en el peso ligero es nada tal vez le quede una pelea no digo que no pero después que él haga un campamento entero para Progreso después que él se sienta en las 140 libras contra Progreso va a ser para él muy complicado volver al peso ligero y si gana imagínate tú si gana y coge un título y si gana y coge un título y si gana porque coge lo correcto lo correcto es decirle a este hombre hermano usted se va a pelear a otra división usted no puede permitir tanto tiempo esta división que esté cerrada porque desde que él peleó contra Cambosos ahora va a pelear contra este hombre en octubre con Heini con Heini acuérdate pasó con Heini con Heini con Heini peleó con Heini después de Cambosos no no pero te digo Heini pelea con Cambosos le gana Cambosos y después ahora va después de Cambosos le ganó a Lomachenko a Lomachenko tiene razón tiene razón tiene toda razón pelea con Lomachenko y ahora va a pelear en septiembre con este hombre él no va a pelear por ejemplo más hasta el próximo año va a ganar tanta plata este año que él no va a pelear más hasta el próximo año entonces va a ser otra división más que se queda medio atascada aquí en todo esto y yo creo que aquí los organismos en vez de pelear por el flujo de su división en vez de velar porque no se pare nada en vez de velar de que la polea transmisora siga andando pues lo que hacen es acomodar los reclamos de sus campeones no quieren perder los campeones no quieren perder la sanción que tienen de título de sus campeones y los van llevando porque al final para el consejo tener un campeón como Fury es de alguna forma de prestigio tener un campeón como Heini es prestigio y así tener a Canelo como supercampeón campeón franquicia es un prestigio si se quiere y no los van a incomodar no les van a poner la podrida a decir oye o peleas o te quito el título sencillamente es lo mismo que está pasando aquí pero que al final se arma un arroz con mango yo creo que eso debemos tenerlo claro pero al final se abre un arroz con mango que se arma que entonces no sabemos qué hacer porque ahora si Heini es campeón en receso ok pelea Shakur con Loma pero Loma no está seguro que quiera pelear es por un interino entonces si gana Shakur o gana Loma qué decimos el campeón es Shakur o el campeón es Heini y entonces Shakur tiene un título pero no es el título principal porque el principal lo tiene Heini que anda por las 140 es un lío es un lío claro el consejo gana y es la verdad por Heini peleando en 140 y por la pelea de Shakur y Lomachenko en 135 que no es un hecho es la ordenada pero no es un hecho ahí el consejo gana por dos peleas pero no es lo mejor me parece a mí para el boxeo mira lo positivo lo positivo es que es una buena pelea es una excelente pelea ya veremos cómo esta gente porque siempre siempre los organismos buscan la forma de desenredar en lo posible y usan por ejemplo las convenciones para hacer los conciábulos que hacen pero mira esta pelea esta es una hablando de las peleas que queremos ver esta es una pelea que queremos ver esta es una buena pelea entre dos grandes peleadores entre dos campeones uno que es absoluto y viene subiendo y como absoluto tiene todo el derecho de retar al campeón de la división superior que en este caso es Regis Progre Regis Progre es un gran peleador no lució del todo bien en su última pelea pero es un gran peleador y creo que va a tomar la pelea contra Heini de una forma diferente a su primera pelea que tuvo con Dazón yo creo que esta es una pelea que sería en Dazón es una pelea que me imagino que Edi Jernan va a estar muy contento con esta pelea y es sólida es muy buena son dos grandes peleadores y creo que aquel que le gusta el boxeo va a disfrutar esta pelea de verdad que sí sólida es pero el lío no es la pelea per se es lo que trae ¿no? pero Eduardo yo te entiendo pero ni pienses en eso ahora ni pienses en eso ahora vamos a concentrarnos en la pelea vamos a disfrutar la pelea que ya está ahí que es realidad es preferible este arroz con mango a que no haya comida Eduardo es preferible este arroz con mango porque lo otro Eduardo lo otro lo preferible hubiera sido una pelea entre Shakur Stevenson y Heaney ¿verdad? eso hubiera sido lo mejor pero recuerda él le cuesta trabajo mantenerse en peso ligero y probablemente él saca la cuenta y diga si me quedo en este peso me voy a extenuar mucho me voy a exigir mucho y Shakur que es muy rápido me va a sacar la ventaja probablemente él no vea ahí ya no es que le tenga miedo a Shakur pero es que él sabe que de mantenerse en el peso iría en desventaja contra Shakur y él ha identificado en progreso a alguien que él cree que le puede ganar pero tiene que definirse y decidirse después Ebro ¿no? no Eduardo bueno sí ahí va ahí va pues tiene que decidirse ya después Eduardo es para el 24 está claro pero le van a dar una fecha límite uno pensaría ¿no? yo no sé con los organismos hoy en día son tan permisibles son tan deseosos de acomodar los deseos de los campeones que yo no sé claro no todo el mundo es igual no todo el mundo tiene la misma capacidad de esperar o de tener sentimiento de que deja que este haga lo que quiera pero en el caso de lo que hemos visto en los últimos tiempos es que los organismos Paco Bancar se lo ha dicho aquí Paco Bancar se lo ha dicho aquí que ellos tratan de mantenerse afuera y dejar que los mismos boxeadores hagan sus cosas y que ellos sancionan o no sancionan pero que ellos no están para obligar en este caso a veces el boxeo se pone tan ilógico que tú dices no vale la pena pensar en algo que no tiene ni pies ni cabeza porque cuando hemos visto que el boxeo cumple el libro cumple con el libro en raras ocasiones en raras ocasiones algunos mensajes Carlos dice Durán no queda a todos los boxeadores a 140 reinó en ese peso 5 años Durán fue campeón en 135 creo que la única de las 4 visiones que no fue campeón fue 140 35 47 54 y 60 dice Camarón Heine le pega un baile bueno a Progreys así nomás dice Ricardo yo creo que Heine si le gana a Progreys pero no a Teófibo López puede ser dice Ander no 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 el arroz con mango lo vas a vender a otro hay peleas y espectáculos que te lo quieren vender como una pelea y es una pelea de almohadas ¿cuál Ander? ¿cuál? ¿cuál? pero dime él no habla de esta pelea él habla que dice que hay espectáculos que te lo venden como algo grande y que después no son lo que uno quiere ver ya pero acuérdense a ver la pelea de Canelo y Charlo no es la pelea necesaria pero puede ser una buena pelea iba a ser un gran evento como tal de vender y todo tengamos que una cosa no va peleada con la otra dice Leandro saludos caballeros boxísticamente fue un extaso tremendo golpe en la mesa Ander García Canelo Charlo y dice por aquí Parpro Chasca Roquea Pereira que está muy lento y Tronco será el campeón de las 2-0-5 hay que ver qué pasa con Ancalaef y Walker en octubre en dos meses y ve también qué pasa con el regreso de Giri y Prochasca qué pasa con el hombro de Prochasca si ya soldó para siempre si está bien para siempre o va a traer problemas recurrentes en el hombro dice Alejandro el reto de Progreis debería ser Chacur no pero Chacur está en 135 no ha ganado título todavía Progreis es campeón en 140 no no todavía Chacur tiene que ganar en 135 dice Darío Progreis no quiso pelear con Subriel Matías a lo mejor sí a lo mejor no pero si no había mucho dinero ¿por qué ha de pelear con Subriel Matías? este es el hombre o sea Heini es el de tipo de dinero Heini es el tipo de dinero Dazón al final también es más fácil recuerda Heini es agente libre Heini no está atado a nadie Subriel Matías no es agente libre Subriel pertenece a PBC y tiene que hacer lo que le digan en PBC es más fácil para Dazón hacer la pelea de Progreis con un agente libre que no tiene ataduras que hacerla negociando con toda esta gente de PBC con la gente dice por aquí nuestro hermano Laís Mata dice mis hermanos ¿quién gana? Crafford o Mayweather Ebro ¿cómo tú la ves? yo diría te voy a decir cómo la veo yo para que vayas pensando a ver yo creo que Mayweather es el mejor boxeador que yo he visto boxeador natural y después es Roy Jones Jr después puede hacer la lista que quiera que yo he visto no tiene que ser el mejor de ustedes yo creo que Crafford le compite a Mayweather le puede ganar a Mayweather pero pienso que Mayweather le gana a Crafford yo también en 147 fíjate en 147 yo también yo creo que yo creo que Mayweather es verdad porque yo sé por dónde viene la cosa es verdad que Mayweather muchas veces maniobró los rivales es verdad que sobre todo ya cuando se convirtió en el papá de los pollitos exactamente pero yo creo que Mayweather era una cosa lo que pasa es que vemos al Mayweather este pesado el ser humano complicado y muchas veces tendemos a mezclar lo humano con lo bauxístico pero Mayweather era un fenómeno un absoluto fenómeno de la historia no de su época de la historia al final cómo ven la pelea de Valdés Navarrete espectacular espectacular en menos de dos semanas este sábado el otro el 12 en Arizona en Phoenix ahí en el área de las tres ciudades en Phoenix espectacular Ebro espectacular dos mexicanos ya lo dijo Navarrete lo puso en sus redes sociales batalla entre mexicanos dice Juan Mayweather vikingo dice por aquí Carlos Durán le gana a los dos Mayweather y a Kraft oye depende en el peso también depende en el peso ¿no? Durán en 135 está discutiendo ser mejor de la historia mejor ligero Durán es el mejor ligero de la historia sin duda alguna no te dejes Durán tuvo tantas victorias y contra tantos monstruos en 130 en 135 que está considerado el mejor sin discusión ninguna después ganó títulos aquí allá peleó ganó hizo pero ya él había hecho una historia grande hasta el peso ligero tenía una carrera de salud de la fama en peso ligero ya en duda dice Carlos los de los 80 son superiores a los de hoy puede que sí puede que no eso nunca lo sabemos ahorita Ebro ¿por qué nuestra gente tiene que a ver a ver a ver aquí por qué nuestra gente por cierto ya estamos preparando la liga en el Real Café Orebro pero por qué nuestra gente tiene que llamar ahora mismo a Alfa Medical Research Eduardo porque hay muchos estudios hay muchos estudios depresión cirrosis hepática muchas cosas más que ustedes si ustedes llama incluso siendo saludable siendo saludable usted lo van a atender y le van a decir que le conviene llame a Alfa Medical Research 305-456-6248 porque son profesionales muy devotos de lo que hacen profesionales que saben que su tiempo cuenta que su disposición cuenta usted no va por gusto acá usted va acá y usted va a ser atendido va a ser querido y va a ser cuidado llame Alfa Medical Research 305-456-6248 que es parte de Ebro y el Vikingo ahí está el teléfono señores 305-456-6248 305 todo el que califique va a ganar dinero por cada visita no importa donde estén llamen ya a ese teléfono porque con cada visita van a ganar dinero llamen de parte de Ebro y el Vikingo para que le den como siempre lo que ustedes se merecen se lo van a dar de todas formas pero llamen ya para que ganen su dinero le estamos dando aquí la posibilidad de ganar dinero Ebro el jueves esperamos tener aquí al campeón mundial mexicano que acaba de coronarse Alejandro Santiago directamente desde Tijuana queremos hablar con él queremos estar con él nos confirmaron su gente así que sepan que el jueves debemos tenerlo aquí en la primera parte del programa a un nuevo campeón mundial mexicano Alejandro Santiago Ebro totalmente señores totalmente y recuerden esta es la nueva tradición vieja nueva tradición de los deportes de combate usted quiere saber qué está pasando en el mundo de los deportes de combate usted venga con nosotros y no se va a arrepentir así que siempre siga a Cerebro de los deportes a Vikingo en su canal de YouTube y va a estar siempre al día con los últimos ahí está Jorge Ebro en Cerebro de los deportes a mí me pueden seguir en Eduardo Martel el Vikingo el jueves todavía mejor y el viernes en el Real Café aquí les dejo para que vean a Ebro llegando a primera qué rapidez señoras y señores miren esto Jorge Ebro llegando a primera miren esto corre 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 ¡Corre, corre, corre!